Nuestra segunda historia es una historia de contradicciones y contrastes. Contrastes como los de la Ciudad de México, donde el bello sabor de lo arcaico permanece impasible frente al torbellino del progreso. En ambiciosa proyección, el trazo de la gran metrópoli se multiplica, y hoy por hoy se le considera una de las más modernas del mundo, sin que por eso haya perdido su expresión histórica de ciudad colonial. Admiramos el adelanto de nuestros días, pero nos inclinamos reverentes ante el respeto que nos merece la tradición. Así es México, contradictorio y multifacético en su arquitectura y en su pueblo, pero quizá en ello radica su principal encanto y la razón por la cual más de medio millón de norteamericanos lo visitan cada año. Entre ellos, hemos escogido a una joven pareja, los Wintro, Eddie y Gladys, o digamos mejor, Gladys y Eddie, que viven y vacacionan a lo gran señor, endrogándose cada día más. Pero, ¿quiénes no hemos hecho esto alguna vez en la vida? Sigamos a los Wintro hasta Oaxaca. La sirena se embarcó en un buque de madera, la sirena se embarcó en un buque de madera, como el viento le faltó, ¡ay, la, la, la! Como el viento le faltó, no pudo llegar a tierra, a medio mar se quedó, cantando la petenera. Deja de escribir tarjetas y goza de estos árboles y de la música. Todo me encanta, pero acabo de sacar la cuenta de los amigos que han venido a México. Recibimos seis tarjetas de la capital, once de Cuernavaca, siete de Taxco, trece de Acapulco, pero solo dos de Oaxaca. Por eso quieres mandar todas estas de aquí, ¿verdad? No, Oaxaca eres una demasiado conocida. ¿Qué tal si las mandamos de un pueblo chiquito? Aquí nunca han llegado los turistas. ¿Desean algo más los señores? ¿Un coñac? ¿Algún otro licor? Ah, sí, un coñac, por favor. ¿Y tú, Gladys? No, gracias. Dime, ¿qué distancia hay al Montepán? Está muy cerca, señora. No más de media hora. Ah, ¿y dónde puedo comprar algunas cosas típicas? Mañana Tlacolula, que es día de mercado. Hay cosas muy bonitas y baratas. Ah, Tlacoloca. Tlacolula. Tlacolula. Muy buena idea. Muchas gracias. Todos esperan un regalo de México. Allá los compraremos. Ahora sí, un coñac, por favor. Por Dios, Ed, ya tomaste esa foto cuatro veces. Es igual a las demás. Es la última, mi vida. Siempre me dices lo mismo. Espera un momento. Bueno. ¿Cuánto por esta máscara? Doce pesos, Marchanta. I'll offer her eight and we'll get it for ten. ¿Está bien en ocho pesos? No se puede, Marchanta. Llévela si quiere en diez. Está bien. Págalé. Gracias. ¡Qué preciosas son! ¡Oh! Este hombre es un artista. Cada canasta es original. No le gustes que te gustan y déjame regatear. Como siempre. ¿Cuánto por esta canastita? Dos pesos, señorita. Verás cómo me las deja más baratas. Que sean unas setenta y cinco pasteles, Marchantitos. Les debemos regalos a la señora Wilson, Trimble, Ford. Necesitamos como unas ocho. Pero no hay más que seis. Son todas las que truje a la plaza, señorita. Pero en mi casa tengo más. No sería bueno que sus personitas regresen mañana. No podemos. Ah, ¿por qué no vamos a su casa? Por el resto. Buena idea. ¿Está lejos su casa? Pues en su coche nomás unos cuantos minutos. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Ahí le encargo, comadrita. Escoja su gusto, señorita. Todas se venden y todas son bonitas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh, qué preciosos dibujos. ¿Cómo los pinta? No los pinto, señor. Los dejo con la palma que ya tengo teñida. Es maravilloso. Usted debe ganar muy buen dinero, ¿no? Pues no me quejo, señorita. ¿Es de usted de sereno? Mío y de mis hermanos. Pero está a su disposición, igual que mi familia y que yo. Muchas gracias. ¿Cuánto por todas estas canastas, chicas? Sara, verás, ¿tú? Cuarenta y seis pesos, señorita. ¿Tiene usted cambio de cincuenta pesos? No, señor. No había vendido nada hasta que con el favor de Dios llegaron sus buenas Mercedes. Así está bien. Quédese con el cambio. Dispense, patrón. Les daré estas dos canastitas por lo que falta. Muchas gracias. No se las despreciamos. Bueno, señorita. Ayuden con las canastas, hijos. ¡Vamos! Ha sido un placer servirlos, señores. Que vuelvan pronto. Tal vez el año que entre. Seguramente. Y gracias otra vez por todo. Gracias. Adiós. 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 ¿De veras vamos a Acapulco, Linda? Sí, nos daremos vida de reyes por un par de días. Nosotros sí mandaremos tarjetas de Acapulco, no como Grace Wilson, que las compraba en la capital. Por mí encantado. No, Siemную, señora, dulce, 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 dulce. Pero el 에á, dulce, 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 dulce. Por fin, solos. Sin estos hombres que le desnudan a una con los ojos. ¿No será por tu traje de baño? Siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que tú no te fijas. Más vale. Porque me hubiera puesto celoso. En New York los hombres te miran a la cara. Pero aquí, cuando te ven, te recorren todo el cuerpo. Pues yo también. Si no te conociera, me quedaría viéndote de arriba a abajo. Desde que yo estaba en el colegio, no me habían vuelto a chiflar así. Ay, ya me estaba sintiendo vieja. No digas eso. Cada día estás más joven y guapa. ¿Sabes cómo le dicen a esta playa? ¿Cómo? Té para dos, porque solo dos caben en ella. Nosotros dos. La terla presenta su espectacular clavado desde 40 metros de altura. Como todo tiene que terminar algún día, terminaron las vacaciones de los Wintra. Gastaron todo lo que tenían y aún lo que no tenían, pero se divirtieron como nunca. Ahora los vemos por la carretera panamericana, dispuestos a reintegrarse a su vida cotidiana en la gran urbe de hierro. Sin embargo, lejos están de sospechar siquiera que se quedarán en Nueva York por muy poco tiempo, pues pronto habrán de regresar a México y por una razón muy singular. No se preocupe, señora. Yo sé que es muy difícil escoger zapatos. ¿Por qué no lo piensa mejor y regresa mañana? Sí, eso. ¿No ha encontrado nada que le agrade, señora? Desgraciadamente no. Pero este joven ha sido muy atento. Gracias. Gracias. Con que muy atento, ¿eh? Déjese de atenciones y venda más zapatos. Sí, señor. Hare lo posible. Más vale si quiere conservar el trabajo. Desde que regresó de México, vive usted en la luna. Y fuimos a lugares de ensueño como Montalbán. Nunca podré olvidar esas ruinas. Son algo increíble. Ay, Grace, qué gusto de verte, linda. Qué placer es ver. Te voy a presentar a la señora Kimpo, que tenía tantas ganas de conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto. Y de oír las fantasías que has de contar de México. Como siempre. Encantada, señora Kimpo. Muy amable. Grace me ha hablado tanto de usted y de su viaje. Pasen. La señora Kimpo. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantada. Estaba contándoles de los pequeños pueblos indígenas que los turistas nunca visitan. Como Tlacolula. Ah, sí. Recibimos tu tarjeta de ahí. ¿Y qué hay en Tlacolula? Fuera de la oficina del correo. Indios extraordinarios que viven en una forma tan maravillosa. Eddie y yo pasamos entre ellos días inolvidables. Y ahora yo tengo una sorpresa para todas ustedes. Escoja cada quien la suya. Un recuerdo de México. Ay, muchísimas gracias. Está preciosa. Y esta es para ti, Grace. Para que guardes tu venenito. ¿Cómo estás, linda? Bien, ¿y tú? ¿Qué es esto? Ah, es una canasta mexicana que me regaló una señora muy simpática, la señora Wintrop. ¿Señora Wintrop? Sí, me la presentó Grace ahora en un cóctel. Muy interesante la canastita. Sí, la pienso usar como alajero o costurero. Es linda, ¿verdad? ¿Me la podrías prestar un rato mañana? Sí, pero con la condición de que me la devuelvas, porque me encanta. Este será el envase ideal para mis chocolates franceses, clase A. El envase perfecto para nuestros chocolates franceses, clase A. Yo estoy de acuerdo. Y tenemos un punto magnífico de publicidad, que me sugirió mi esposa. Las usos a que pueden ser destinados los canastos una vez que hayan comido los chocolates. Costurero, alajero y muchas cosas más. Muy bien pensado. Lo único que me preocupa es el costo. Llamaré ahora mismo a mi esposa y averiguaré la manera de conseguir esas canastitas. No, no mucho. ¿Por qué? Creo haber conseguido una oportunidad formidable para hacernos ricos. No me digas. Regresa a casa inmediatamente y te la explicaré todo. En cuanto cierren, voy. Ahora recuerda, querido, que esta es tu oportunidad. Háblales como si fueras el propietario de la fábrica de canastas en México. Sácales lo más posible. Regresaré lo más pronto que pueda. Ojalá pudiera yo ir contigo. Ojalá. Sí, esta es una muestra típica de la calidad de mi producto. Si así lo desean, pueden tenerla en diferentes tamaños. Pero usted no nos ha indicado aún el precio. Al mayor y hoy en gran cantidad se entiende. Cien o doscientos canastillas de nada nos sirven. No valdría la pena de emprender ninguna publicidad sin un número inferior de mil docenas para empezar. Y las queríamos todas iguales. Comprendo, señor. La cantidad me interesa también. Pero deben ustedes considerar que cada una de estas canastitas es un trabajo individual. Una obra de arte. Somos fabricantes de dulces, señor Winthrop. No comerciantes en objetos de arte. Es muy bonito su canasta, pero no nos interesa sino como un envase para nuestro producto. Así que, ¿cuál es su último precio por mil docenas? Espero su oferta, señores. Me imagino que ustedes habrán calculado su precio tope. Bien, le pagaremos a un dólar la pieza por los primeros mil docenas. Y si nos conviene, le metamos el pedido a diez mil docenas a noventa centavos la pieza. Esa es nuestra única oferta. Usted resuelve. Acepto, señores. Con una condición. Un pedido de esta magnitud me exige supervisar el trabajo personalmente. Necesito regresar a México con mi esposa. Considero justo que ustedes se hagan cargo de los gastos del viaje. ¿De acuerdo? Trato hecho. Y su contrato, desde luego, puede firmar el departamento legal. Correcto. Una buena operación para Chocolates Kenfold. Y para mí. Buenas tardes, caballeros. Hemos hecho un gran negocio. Y con un 25% menos. Señores. El envase perfecto para nuestros chocolates franceses, clase A. ¿Qué pasó? Tengo el contrato. ¡Tengo el contrato! Tuviste una brillante idea, nena. Al fin salimos de pobres. Ahora es la nuestra. ¿Qué tal si nos vamos separando esta noche? Sí, pero no nos desfilemos mucho. Mañana salimos. Como quieras. Ahora sí podré tener el abrigo de mí, que me prometiste. Ah, sí, claro. ¿Y con qué dinero? Y el contrato. ¿Por qué no lo dejamos como garantía? Bueno, si lo aceptan. Estoy segura que sí. Precioso. Realmente precioso para usted, señora. Lo que usted guste, señor Bintroth. Naturalmente, la firma del señor Kempel es para nosotros como un cheque al portador. Es uno de los mejores clientes de la casa. Me lo llevaré puesto de una vez. No te arrepentirás, querido. Es dinero bien gastado. Bueno, ¿en qué quedamos? Lo siento, señor Miller. Pero un aumento de cinco dólares no me interesa. Vaya, ni diez que fuera. Bueno, allá usted. Si no le conviene. ¿Cuánto sale en total? Con las primeras doce mil ganamos, más o menos, seis mil dólares. Ah, y luego viene el contrato grande. Qué lista eres, Clares. No, nada más tengo sentido práctico. Lo malo es que ese abrigo sin un Cadillac no se ve bien. Sabes, linda, lo mejor de todos es haberme librado de la zapatería. Esto me recuerda que necesito zapatos, muchos zapatos. Ahora te los compraré en vez de despachártelos. Lo que me voy a reír con ese Miller esté probándonos los zapatos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sean bienvenido los señores y pasen a su humilde casa. Siéntense ustedes, háganme el favor. Muchas gracias, señora. ¿Gustaron sus amistades de mis canastitas? ¡Oh, mucho! Regresamos, señora, a proponerle un gran negocio que resolverá todos sus problemas para siempre. Perdón, señorita. Solo Dios puede resolver todos mis problemas. Y en Tocantia Negocios me gustan, pero chicos... Pero este es un negocio en grande. Dispensarán sus Mercedes que trabajen mientras platicamos. Para aprovechar la luz. Cuando oscurece ya los colores no quedan tan bien. ¿No quisiera ser rico? Pues, ¿pa' qué? Nunca pensé en eso. ¿Cuántas canastas puede usted hacer? Todas las que quieran, señorita. Es mi oficio. ¡Muy bien! ¿Puede hacer grandes cantidades? Ah, pues ese es mucho trabajo, señorita. Ah, mucho trabajo, pero también mucho dinero. ¿No tiene gente que le ayude? Casi todos en el pueblo somos de la familia. Ah, esto resuelve el problema. No todo, patrón. Porque, pues bueno, mire... ...necesito cortar palma y ponerla a secar hasta que esté buena para usar. Y mientras se está secando luna, pues hay que trabajarla otra... ...para que no pierda su brillo y suavidad. Si no, la palma se muere. De veras parece muerta, patrón. Y se puede quebrar. No es tan tonto. Lo que busca es que nada más. Por supuesto. De cualquiera suerte no se oporen por canastas. Yo se las hago. Es mi trabajo. No nos ha dado su precio por mil. Ah, pues no me lo habían preguntado. Bueno, si le encargáramos doce mil canastas, ¿a cómo nos las dejaría? Seguramente en mejores condiciones. Oye, señorita. No puedo hacerles canastas mejores. No quiero decir las canastas. Quiero decir mejor precio. ¿Mejor para ustedes o para mí? Basta ya de discusiones. Todo lo que queremos saber es su último precio por doce mil. La otra vez se las pagamos a un peso setenta y cinco cada una. Entiendo, señores. Pero es algo difícil hacer tantas cuentas. Sus personitas han de regresar mañana, perdonando, si no es molestia. ¿No estará usted el precio mañana? Seguro, señores. A según mis calculaciones. ¿Sin falta? Sin falta, señorita. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Despídense, hijos. A la vecina de enfrente se le murió su marido. A la vecina de enfrente se le murió su marido. Y por un mero accidente. Ay, la, la, la. Y por un mero accidente se vino a quedar conmigo. Ay, qué señora tan gente y yo tan compadecido. Estupendo, muchachos. Muchas gracias, señor. Es otra estrofa que dice, cuando se muera mi suegra. Ahí va. Ahí va. Cuando se muera mi suegra, voy a hacer una escalera. Cuando se muera mi suegra, voy a hacer una escalera. Para bajar a su tumba. Ay, la, la, la. Para bajar a su tumba y escupir su calavera. Y escupir su calavera. Que eso no lo hace cualquiera. Es magnífico. Esa es la palabra. Es un negocio magnífico. ¿Calculaste los derechos aduanales y el flete? Ya lo calculé todo. Ganaremos 48 mil dólares. Vamos a ser ricos, mi vida. Sí, mi amor. Mañana empezará para nosotros una nueva vida. Y lo que me da mucho gusto es poder ayudar a ese indio y su familia. Y todo quedará listo mañana. No lo entiendo. Créame, señorita. Me ha costado toda la noche sacar el precio justo. Ni más ni menos. No es gana de agarrarle su buen dinero así nomás. No es de ley. Pero ese no puede ser el precio correcto. No es lógico, hombre. Perdone los señores, pero es hora que los niños se vayan a la escuela. Voy a repetirlo otra vez. Mil canastas les cuestan a tres pesos cada una. Cinco mil, pues a nueve pesos cada una. Y doce mil, pues a veinte pesos cada una. Es más de un dólar y medio. Pero ¿cómo puede ser mayor el precio por canasta en doce mil en una? En los Estados Unidos... Ay, sí, no sé cómo andarán los negocios porque nunca fui. Lo más lejos donde he llegado es a Oaxaca. Usted dijo que cien canastas nos saldrían a un peso cincuenta cada una. Encina es. Y ahorita se las diera si las tuviera. Mire, somos justos. Por doce mil canastas estamos dispuestos a pagar el precio anterior de uno setenta y cinco. ¿Está bien? Me da pena, señorita, pero lleva esta razón de que no nos entendemos. Mil canastas acabalan diez veces más trabajo que cien. Y doce mil, pues doce veces más que mil. Yo no tengo palma en el terrenito pa' doce mil. Lo mismo pasa con el bejuco. Las raíces, la corteza. Y las cochinillas. ¿Cochinillas? ¿Qué tienen que ver las cochinillas? Sí, señor. Las cochinillas me ayudan rete harto. De ahí saco el tinte pa' la palma cuando las machaco. Además, es menester andar al tanto de la luna. La palma no sale buena si se corta en luna llena, señorita. Pero usted ganará mucho dinero y podría pagar gente que le ayude. Ya he puesto eso en el precio. Pues de una vez a trabajar. Tendría que desentenderme de mi siembra. Y comprar maiz y frijol pa' comer. Naturalmente que le adelantaremos dinero. Así ni todo me costaría tres veces más caro que si yo mismo atiendo la milpa. El maiz y el frijol están recaros en la plaza. Solo trabajando yo mismo la siembra puedo cosechar. ¿No nos dijo que todos en el pueblo eran sus parientes y le ayudarían? Mesamente, pero todos ellos tienen sus milpas también. Ya luego, ¿quién se las cuida? Tendríamos que traer piones de afuera y pagarles, señorita. Si no, el pueblo se moriría. A Narto nos cuesta todo lo que necesitamos que si yo les diera doce mil canastas a uno cincuenta o a uno setenta y cinco, digamos, pues no nos alcanzaría ni pa' comprar un grano de sal. Y si yo mismo me pongo a hacerlas con mi familia, pues no me alcanzaría la vida. Pero ¿cómo puede despreciar veinte mil pesos? Diga sí, le damos cinco mil ahora mismo. No dirán que es mala crianza, pero como les dije, doce mil canastas les cuestan a veinte pesos cada una. Es el mismo precio que acaba de darnos. ¡Es absurdo! Con ese dinero podría vivir en la capital. O por lo menos en Oaxaca. No señor, no me gusta vivir lejos de mi pueblo. Solo ambiciono salud en mi familia y flores pa' mi dejunto. Un momento. El indio estaba muy impresionado por la habilidad de Wintrop para sumar, estar y multiplicar. Era como presenciar un milagro, pero los miles de pesos de que hablaba el norteamericano no significaban nada para él. Mire usted, la razón de uno setenta y cinco, su utilidad, sería de diez mil novecientos pesos exactamente. ¿No le impresiona? Estoy muy impresionado, señor. No me imaginaba que le hubiera tantos números. Pues dijo que podría hacer todas las canastas que quisiéramos. Así na' es. Y si quiere, le hago hasta cuatro docenas. Pero hay algo más. Mi esposo lo calculó todo. Dispense a usted, señorita, pero iba a explicarles algo que no puso en el papel. Y es que yo prefiero seguir viviendo a mi modo, dándoles a las canastitas un tantito de alma pa' tejerlas con ella. Si tengo que hacer muchas, pues ya no puedo ponerles ese poquito de corazón. Cada una sería igual a la otra. Y acabaría yo muy triste. Pa' trabajar me alevanto con el sol y aquí me pongo cuando empiezan a cantar los pájaros. A luego entran las mariposas y pues ahí se están. Tentándome con sus alitas a que pinten sus colores en las canastitas. Y ahora, señor y señorita, pues no dirán que los corro, pero el tiempo se va y mañana es día de mercado. Con tanto que hacer ni campo tengo de atenderlos. A ver si otro día vuelven a honrar su pobre casa. Es inútil, no nos entiende. Vámonos. Mariposas, nada menos que mariposas. I've never heard of anything like it in my life. I don't get it. How could a guy go and turn a sound like that? It's a terrific deal. Mariposas y cochinillas. Son perfectos para sus pies. Debería llevarse los puestos, señora. Me los llevaré. Y así terminan los sueños de grandeza de los Wintro, que ahora vuelven a su vida rutinaria al ser derrotados por otro sueño. El de un mundo que no pudieron entender. Vídeo. El papel de la ciudad de B.